en este webcast vamos a tratar para acerca de bueno de los dos software directa y del etc no bien vamos a ver cómo hacer interactuar estos dos software ya que justamente estos software bueno las bases de datos han sido unificadas e incluso se puede exportar directamente el direct card al del etc entonces vamos a ver un ejemplo un ejemplo de una distribución vamos a hacer este lo que sería un ejemplo de electrificación y este vamos a ver justamente cómo hacer utilizar el del etc para mejorar el diseño no hay que recordar que el direct card no para los que no les sea familiar el direct card es un software que va a enfocarse en los cálculos eléctricos de una red de distribución y este el direct card va a enfocarse en los cálculos mecánicos de una línea o red de de transmisión entonces ahora sí el direct card en su última versión cuenta con lo que sería una vista de perfil para ciertos tramos por lo que uno puede también verificar de manera de manera básica lo que entonces vamos a ver justamente cómo hacemos interactuar estos software que presto tengo aquí un ejemplo aquí este para este ejemplo lo voy a hacer desde google search ok nosotros podemos diseñar directamente nuestros lotes no que digamos esta es la el catástrofe no esto es la el poblado que nosotros queremos electrificar nuestro es un ejemplo obviamente tengo que decir que aquí estén sin luz y este lo que vamos a hacer es diseñar como el que vamos a identificar esta zona esto aquí he trazado también en lo que sería una la línea ok que va a llegar desde desde esta ciudad no que es obviamente más grande y que porque el punto de diseño el punto de partida no el punto de conexión va a estar ubicado en esta zona esta es para el ejemplo bien bueno rápidamente no 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 voy a entrar mucho en detalle de cómo hacer el diseño mismo ok de la red para esto y hay varios webcast hay varios vídeos que se han hecho y que están disponibles en youtube lo voy a hacer de todas maneras de cero ok pero es lo voy a hacer más o menos rápido y tal vez no tan detallado entonces realmente porque en él en el google search nosotros podemos dibujar directamente los lotes que tenemos en nuestra vista y esto directamente nosotros lo podemos cargar al direct card no entonces aquí por si acaso yo dibujado no lo que sea el catastro las calles no y también dibujado la línea no bueno por lo menos la posible ruta de la línea no igual ya veremos si es que es adecuado si tenemos que cambiar bien entonces nos vamos entonces al direct card y vamos a abrir este mismo catastro con esta opción no vamos esperamos un rato que carguen no son bastantes puntos los que tienen que cargar de internet y vamos a aplicar bien aquí ya yo tengo mi catastro que dibujaban en bolas no realmente yo podría inclusive hacer esto esto que les voy a mostrar no lo podría hacer inclusive en él con archivos este de xf o con archivos excel no como son las otras maneras de cargar los catastros en el direct card no pero aquí vamos a aprovechar de que el google earth tenemos ya todas las bueno el google earth nos permite tener las alturas rápidamente entonces digamos es un poquito más fácil en la interacción no bien entonces aquí tengo mi mi catástrofe en este caso lo que puedo hacer es este cargar directamente todas las cargas de cosas para cada lote podría cargarle lo que son las cargas no entonces tengo aquí de uno que no se preocupen esto no va a demorar porque lo voy a hacer rápidamente ya listo estoy simplemente dibujando los puntos de carga para cada lote que esto no es obligatorio en sí ok pero me permite distribuir automáticamente lo que son las acometidas ok bien esto normalmente lo tenemos que hacer para todo nuestro diseño entonces yo voy a cargar un archivo que tengo el listo aunque ya tiene todas todas las noticias ya está tal vez me falten algunas pero bueno no es obligatorio entonces ahora no esté bueno realmente para comenzar un diseño en el direct no un diseño de redes hay varios métodos varios criterios todos son buenos no uno puede empezar directamente por la media tensión otro puede empezar por la mano no hay un orden específico no es realmente a gusto del usuario en este caso voy a empezar por lo que es la baja tensión voy a seleccionar rápidamente las cargas y voy a ver en donde se encuentra mi centro de carga que esto porque bueno para esta lotización voy a simplemente poner un transformador ok y el transformador lo voy a poner en digamos en esta zona no ya que el centro de carga va a ser básicamente me va a indicar el lugar óptimo idealmente obviamente en el que se debería encontrar mi transformador para así distribuir mis cargas no es bueno obviamente no lo voy a distribuir en este mismo lote pero lo puedo distribuir cerca no bueno también van a influir otros factores no como simplemente el acceso al lugar o este el ancho en las calles también o también este la cercanía a las otras a las casas por ejemplo no bueno en todo caso yo yo voy a distribuir el transformador lo voy a poner aquí porque esta parte lo recuerdo lo hago más o menos rápido ya que esta parte digamos no nos compete tanto en este web no en este web que es preciso más que nada nos vamos a enfocar en lo que es este los cálculos mecanismos aquí bueno tenemos que cargar las estructuras que vamos a utilizar lo voy a hacer rápido esto en este caso podríamos ir en con un circuito monofásico ok pero en este caso vamos a ver con un circuito trifásico de manera que también se vea en perfil se vea un poco mejor que serán más conductores y digamos sea un poco más visuales de este web perfecto ahí está el link si se quieren inscribir ok voy a utilizar estos de aquí nomás bueno para los postes voy a utilizar postes de madera de 12 metros y de 8 metros ok para la media y la baja tensión conductores voy a utilizar bueno para las acometidas voy a utilizar estos conductores y para mi red con luminaria listo esto es acá ya bueno realmente podría ubicar también nuestros otros conductores como los conductores de bajada pero bueno en este caso no vamos a centrar en en estos conductores más y vamos a ir con un triple c para la media tensión que los transformadores vamos a elegir transformar y fácil cosa entonces vamos con estos no realmente si ya sabemos la cantidad de lotes no es tan difícil este podemos ser el transformador que vamos a utilizar igual podemos tener varios transformadores no si es que nosotros queremos hacer unos cambios en el diseño no bien entonces voy voy a comenzar a ubicar mi transformadora rápidamente verificó esto y voy a ubicar entonces mi transformador aquí yo tengo entonces mi transformador y voy a hacer mis trazos de rutas en baja tensión ok pero recuerdo que pueden tener otras alternativas de diseño ok yo lo voy a hacer de esta manera ustedes tal vez tengan otro otro método todos los métodos son son válidos vamos a seguir con el trazos por aquí vamos a seguir con el trazo Voy por aquí, vamos a pensar que tenemos espacio Bien, ok, este Bien, luego de distribuir esto, estas estructuras que vendrían siendo mis vértices Lo que puedo hacer ahora es distribuir estructuras, bueno acá cada 40 metros, para cada 50 metros Ok, vamos a distribuir estructuras, no, esta parte de aquí es, no, esto ya se ha visto en varios otros webcasts Ahora vamos a distribuir estructuras, no Ah, grablo List bien vamos a diste de acá ahora me tocaría simplemente mover un poco las estructuras para así que se coloquen correctamente vamos a ver los bandos ya list ya bien, ahora lo que voy a hacer es distribuir las acometidas esto lo estoy haciendo de manera rápida aquí me faltó por ejemplo una carga no importa voy a agregarla como el tiempo bien bien, podría agregar también las luminarias retenidas ok pero vamos a enfocarnos ahora en la media tensión entonces la media tensión viene desde esta zona y aquí voy a poner mi punto de diseño ok y voy a trazar desde aquí que si yo tuviera las coordenadas de los vértices podría colocar los puntos de manera más exacta ok, en este caso, bueno, no tengo las coordenadas así que lo voy a hacer más en manual pero lo podemos colocarlo de manera más exacta ahora vamos a prestarlo Chicken y ahí está creo que es bueno את sí yo sí ten Bien. Estoy haciendo vanos largos. Luego le voy a distribuirle las estructuras. Y aquí. Vamos a seguir aquí la baja tensión. Bien. Este pequeño tramo. Y llegamos al transformador. Listo. De la misma manera entonces distribuimos las estructuras a lo largo de estos tramos. Bueno, en este caso lo vamos a hacer cada 90 metros. Recordamos que esta distancia 90, 100, 80, 70 metros va a depender por lo general de lo que serían las prestaciones mecánicas de nuestras estructuras. Entonces, por lo general nosotros ya tenemos, sobre todo en este tipo de diseños, nosotros ya tenemos una prestación, digamos un vano horizontal máximo que vamos a utilizar en nuestro diseño. Entonces, igual esa prestación nosotros la podríamos calcular con el Campbell y seguramente en un próximo webcast trataremos de hacer una interacción entre los tres software. Y entonces, cada 90 metros, cada 90 metros vamos a tener unas estructuras. Cada 90 metros más o menos, según lo que se pueda, bueno, 75, pero vanos menores a 90 metros vamos a tener en todo este tramo en media tensión. Bien, podemos redefinir las estructuras, pero vamos a redefinir las estructuras sobre todo por lo que sería fin de línea y angular, ok? Y podemos también probar con retención, ok? Entonces, para estructuras terminales, es decir, en inicio y fin de línea, de hecho aquí y le debería poner un pano flojo. Y voy a distribuir, entonces voy a redefinir las estructuras según los ángulos, según los ejes son terminales. O según si es que son de retención, ok? En este caso no tengo derivación, pero igualmente podría ponerle derivación, ¿no? Bien, voy a hacer los cambios. Bueno, aquí ya tenemos los cambios, ¿no? Las estructuras angulares. Ok, acá otra. Y bueno, así vamos a tener algunos cambios. Igual, igual con la cantidad de estructuras que tenemos, no están, lo podemos también hacer de manera manual, ¿no? Entonces, no, digamos, sí lo podemos hacer de manera automática con esta herramienta, pero también lo podemos hacer de manera manual. Sobre todo en estos proyectos donde la cantidad de estructuras no es tan grande, ¿no? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser, ahora sí es la parte que nos va a interesar en este webcast, ¿no? Hasta aquí lo que he hecho es simplemente un diseño clásico, ¿no? De electrificación de un poblado. Y lo que voy a hacer acá, ya es este, exportar este, esta línea al DRTK. Ok, y para esto, lo que voy a hacer entonces es, bueno, aquí tenemos las herramientas, ¿no? Voy a añadir puntos X y Z. Ok, en este caso, esta herramienta me va a añadir cotas, ¿ok? Altitudes a los puntos donde tengo estructuras, ¿ok? Voy a utilizar entonces esta herramienta y luego voy a utilizar esta que se muestra, ¿ok? Y voy a seleccionar esta línea y me va a salir su perfil, ¿ok? En este caso hay que tomar en cuenta de que este perfil no es realmente de manera, es un perfil básico, ¿no? No es un perfil... Sí, inclusive se puede, se puede, este, exportar los, los de baja tensión, ¿no? Pero bueno, no, digamos, lo que, donde más, este, nos va seguramente a interesar es en media tensión, pero igualmente lo podemos hacer en media tensión, ¿no? Perdón, en baja tensión. Lo único que hay que tomar en cuenta es que en este caso los perfiles se toman como... Se van a tomar como líneas, ¿no? Ya que son perfiles en dos dimensiones, ¿no? Si es que tenemos derivaciones, pues las derivaciones las vamos a tener que tomar, digamos, como si fuese una línea independiente, ¿no? Pero de todas maneras lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí vemos que aquí tenemos un desnivel y tal vez nosotros podríamos ir directamente, ¿no? Puede ser interesante ir de frente, ¿no? No seguir esta, en 90 metros cada, cada estructura, ¿no? Y pasar de frente con este, por este conductor, ¿no? No. Este... Los perfiles aquí ahorita realmente no se puede exportar al AutoCAD, así ahorita en el DirectCAD. Para esto, más bien, nosotros deberíamos ir al DirectCAD, ¿no? Pero es válida su observación, ¿no? Y tal vez sería interesante implementarlo, ¿no? Si no se ha implementado es porque no se ha comentado antes, ¿no? Pero sí sería una buena opción, ¿no? Seguramente es porque a nosotros nos parece, digamos, más fácil pasar por el DirectCAD, ¿no? Y trabajar directamente con eso, ¿no? Pero esa observación, en todas maneras, es válida. Entonces, vamos a ver, no creo que sea más complicado de implementar, ya que ya está en el DirectCAD. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, podemos exportar al DirectCAD, ¿ok? Lo podemos exportar directamente, o podemos hacer también unos cambios, ¿no? Ya que en el DirectCAD estamos más enfocados en los cálculos eléctricos, muchas veces dejamos de lado lo que son... Lo que tiene que ver con los cálculos mecánicos, ¿no? Como que... Pues como las condiciones ambientales... Como, tal vez, aún más... Algunas constantes para los cálculos, ¿ok? Que tal vez no estemos tomando en cuenta. Hay que recordar de todas maneras que en el DirectCAD nosotros podemos directamente trabajar esto, y de hecho, de manera tal vez un poquito más... Más detallada, ¿no? Porque el DirectCAD justamente está enfocado a estos cálculos, ¿no? En este caso... También lo podemos hacer desde el DirectCAD, ¿ok? Cambiar todo lo que son condiciones ambientales... Cambiar lo que son los valores de los cálculos... Pero realmente va a depender de la manera en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con los dos software a la vez, entonces tal vez sea más fácil directamente ir al DirectCAD, ¿no? Exportar directamente así como está, ¿no? Exportar al DirectCAD y en el DirectCAD ser los cálculos, ¿no? O tal vez si es que nosotros le estamos pasando a un compañero, un colega, ¿no? Nuestro trabajo del DirectCAD para que él lo vea en el DirectCAD. Entonces, ahí tal vez esté mejor nosotros poner todos los datos aquí en el DirectCAD y pasarle el archivo ya con todos los datos cambiados, ¿no? No. No, en este caso, lo que es exportación, ¿no? En este caso estamos hablando de las últimas versiones de los software, ¿no? La versión 21 del DirectCAD y la versión 22 del DirectCAD. La versión 22 del DirectCAD lo que hace es exportar a la versión 21. Ahora, uno lo que puede hacer es, de la versión 21, ¿no? Obviamente uno necesitaría tener el software en 21 y lo puede convertir a una versión inferior, ¿no? O una versión anterior. Entonces, también se podría hacer así, ¿no? Pero, como le digo, necesitaríamos tener la última versión para poder hacer el cambio, ¿no? En este caso, estamos trabajando aquí con las últimas versiones, ¿no? Y de hecho, por eso se trata de hacer estos webcasts, ¿no? Para informar un poquito acerca de las novedades, ¿no? De los softwares, ¿no? A ver, por ejemplo, este valor aquí, ¿no? Y con BT de fase MT Significa justamente distancia, distancia Y, es decir, la distancia vertical del conductor de baja tensión a los conductores de fase, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el software aquí? Lo que va a hacer es diseñar, o, claro, diseñar los conductores de baja tensión en las estructuras compartidas, ¿no? Como si fuesen conductores secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general, no siempre, pero muchas veces tenemos que los conductores de baja tensión Están, son preensamblados, ¿no? Están enrollados y, por lo tanto, forman un solo conductor, ¿no? Bueno, un solo gran conductor Que, o sea, mecánicamente se podría asimilar como si fuese un solo conductor ¿No? Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, le voy a poner 1.5 metros Es decir, debajo, 1.5 metros por debajo del conductor más bajo De mis conductores de fase MT Voy a tener mi conductor BT, ¿no? Esto también yo lo puedo hacer directamente en el DLTCAD, ¿no? Tendría que, tal vez, hacer los cambios de las coordenadas, ¿no? En cada estructura O, bueno, no en cada estructura, pero sí en la base de datos de las estructuras Aquí yo estoy asumiendo un valor constante para todas las estructuras Sean las que sean, ¿no? Igual esto, como lo repito, esto yo lo puedo cambiar en el DLTCAD Y vamos a aplicar Ok Lo que vamos a hacer entonces es exportar esto al DLTCAD Ahora lo voy a exportar Listo Y ahora sí lo voy a poder abrir en el DLTCAD, ¿no? Bien A ver Hay que recordar que Al momento de cargar nosotros Del DLTCAD Al momento de cargar la topografía O sea, el perfil Hemos cargado Las cotas Que están en las estructuras ¿No? Las cotas de las estructuras Las altitudes a las que se ubican las estructuras ¿No? Entonces, el software agarrado de Google Earth En este caso Las cotas ¿No? En estas coordenadas ¿No? En cada una de estas coordenadas ¿No? Sin embargo No ha tomado en cuenta Las coordenadas Que están Entre los postres ¿No? Bueno Tal vez Nosotros podríamos decir Bueno No No afecta tanto Pero También lo que podemos hacer Es utilizar Las cotas Del Google Earth Para completar Nuestro perfil ¿No? Para hacerlo Digamos Más real ¿No? Para esto Nosotros vamos aquí En diseño vista En planta ¿No? Acá ya vemos Que ha copiado Ha copiado Todas las Todas Los lotes Que teníamos ¿No? Y aquí tenemos Nuestro Nuestra línea ¿No? Se ve Aquí de color verde Y Bien Lo que voy a hacer Entonces Es Aquí Voy a Aumentarle Puntos Intermedio ¿Ok? Entonces En mi perfil Le estoy Aumentando Los puntos Las coordenadas Que faltan ¿Ok? Para que me den Un perfil De aún más suave Más detallado Y los voy a aplicar ¿Ok? Bien Ya está Voy a alinear En este caso Voy a alinear Los trazos Ok Esto es simplemente Para En este caso ¿No? Si yo le pongo Así directamente Calcular el perfil Está asumiendo Está asumiendo De que Está asumiendo De que Todas mis estructuras Son verdes ¿Ok? Entonces Para remediar esto Fácilmente Voy aquí Alinear En alinear Trasor Ruta Y este Para ángulos Menores Voy a poner 0.1 Grado Este Voy a eliminar Los vértices Aquí la mayoría De estructuras Tienen ángulo 0 Entonces Automáticamente Se van a eliminar Ahí está Ahora voy a volver A calcular Y ya está ¿No? Solo me quedan Los reales Vértices Entonces Voy a Poner aquí Los puntos Topográficos Y lo voy a planar Bien Entonces Aquí Lo que nosotros Podemos hacer Es Directamente Un rato Voy a ponerlo También Lo que es La distancia Mínima Subiendo Podemos ver Lo que son Tal vez Las En las prestaciones Mecánicas De nuestro diseño ¿No? A ver Por ejemplo Igualmente Aquí nosotros Podemos hacer Los cambios ¿No? Los cambios De estructuras Podemos Cambiar Lo que son Los vanos De nuestras estructuras ¿No? Aquí nosotros Ya podemos Diseñar A nuestro gusto ¿No? Y eso Lo vamos a poder Reportar También En el Directcast ¿No? Entonces Por ejemplo Algo que todavía No había mencionado Era las condiciones Ambientales ¿No? En este caso Se han Exportado Tres condiciones Ambientales ¿No? Entonces Nosotros Está ahí Este máximo Un esfuerzo Que aquí Vendría a ser Máximo viento Tenemos Máxima flecha Que vendría a ser Máxima temperatura Y nosotros Podemos agregar Que no Tal vez Este Mínima Temperatura ¿No? Se ha exportado Así ¿Por qué? ¿No? En el Directcast En esta parte De aquí ¿No? Aquí yo tengo Mis tres Infos ¿No? Entonces Bueno Se ha exportado De esta manera Y A ver Voy aquí A cambiar Algunas cosas Mínima Temperatura Efectivo De seguridad Voy a hacer 60 Aquí Vamos a hacer 60 Listo Bien Y entonces Aquí Como ya había Adelantado ¿No? Este Tal vez Podemos Tratar De ir Directamente Por acá ¿No? En vez de En vez de Recorrer Este Este Desnivel ¿No? Entonces Lo que podemos hacer Es Eliminar Estas estructuras ¿No? Voy a eliminar Por ejemplo Esta estructura Aquí Antes Antes De eso Tengo que rectificar Aquí En minutos Por omisión Vamos a ponerla Aquí Y Fácil Y voy Simplemente Colocar Ya Entonces Ahora sí Voy a poder eliminar Tranquilamente Vamos a eliminar Ok Este Ok Vamos a eliminar Este Ok Y A ver Y Bueno En estas estructuras Obviamente No vamos a poner Postes Normales Si no Para este vano Largo Vamos a poner Estructuras Tripost ¿No? Entonces Aquí Yo voy A Las estructuras Y voy a cargar Unas estructuras Tripost ¿No? En este caso Vendrían siendo Cuéntete Estas Estructuras Acá Listo Hoy voy A reemplazar De un lado Y Del Aquí Yo puedo ver Que estos tres Son Este tipo De estructuras ¿No? Tres postes Básicamente Tres Circuitos Monofásicos En este En este Tramo Ok Por lo que Podemos Tener Vanos Más Largos Bien Otra Otra manera De rectificar ¿No? Por ejemplo Aquí Voy a mover Esta estructura ¿No? Acá no estoy cumpliendo Con las distancias De seguridad Así que Voy a desplazar Esta estructura Hasta que Se esté cumpliendo ¿No? Listo ¿No? Entonces Una vez Que yo Hago mis Cambios ¿Qué es Lo que tengo Que hacer? Lo que tengo Que hacer Es ¿No? Obviamente Volver al DirectCat ¿No? En el DirectCat Las desventajas Que no Puedo Haber En Viste Perfil ¿No? Obviamente Para esto Nosotros Obviamente Vamos a Conocer Nuestra Nuestra Ruta ¿No? Que nosotros Simplemente Hacemos Sin saber Por dónde Estamos Yendo ¿No? Pero De todas Maneras Les estoy Mostrando Una herramienta Que nos Puede Ser útil ¿No? Entonces Por ejemplo Yo he eliminado La estructura 34 ¿Ok? La 35 36 37 A ver Un rato Ahora Eliminado También Está Aquí Está Listo No Aquí 597 M Metros Ok Que son Justamente Los que Tengo En este Tramo ¿No? Obviamente No 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 ha sido Mágenes Simplemente Que Obviamente Es el mismo Tramo Entonces Pensar Con lo mismo Valor Igualmente Otro cambio Que tengo Que hacer Para esta Estructura 38 Lo que voy A hacer Es La desplazada ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Es También desplazarlo En el directo ¿No? A ver Voy a buscar La estructura 38 Es esta De aquí Y la voy A desplazar ¿No? Voy a Utilizar Esta herramienta Y Ar Que Con 79.85 Ok Lo voy a Ubicar A ese Distante Y Ya 79.85 Y Del otro Lado 90.94 ¿No? Es Justamente Esto ¿No? Bien Eh Aparte De esto ¿Qué otros Cálculos Vamos a Efectuar En nuestro Diseño Ahora ¿No? En Digamos En principio En este Caso Hemos Utilizado Lo que Sería Eh Las Prestaciones Mecánicas ¿No? Para Diseñar Cada 90 Metros Con Vanos Máximos De 90 Métros ¿No? Hemos Este Eh Hecho Cálculos Previos O Por Simplemente Experiencia ¿No? Ya Hemos Ubicado Que Eh Cada 90 Metros Ya Sea Por Vano Viento O Por Vano Horizontal Eh No 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 Puedo Pasarme Esa Distancia ¿No? Ahora En el Software Nosotros Podemos Hacer Ese Cálculo Directamente ¿No? Y ese Cálculo Sobre Este Cálculo Se Utiliza Para Eh Lo Que Serían Eh Líneas De Distribución ¿No? Como En este Caso Ah Bueno Por Ejemplo Aquí También Podría Desplazar Esta Estructura Y Desplazarla En El Software ¿No? Para Por Esto Lo Puedo ¿No? Entonces Sería 55 Tal vez Necesite Agregar Otro Estructura Aquí Entonces A ver Voy a De la 45 ¿Dónde Está Mi Estructura 45 Acá Está Y Esta Ahí Está 65 507 Ahora La Voy a Reudicar Y Aquí Voy a Agregar Otro Estructura Lo Pongo Más O Más 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 Aquí Y 59 19 Y Ya Yo Tengo Ahí Bien Pero Como Me Decía ¿Qué Otro Análisis Puedo Hacer Aparte De Las Prestaciones Mecánicas Es Directamente Por El Cálculo Mecánico De Estructuras Que Es Este Cálculo Aquí Ok Este Cálculo Lo Que Me Va Dar No No Lo Voy A Hacer Muy Extenso Porque Esto Está Ya En Otro Webcast Pero En Este Cálculo Rápidamente Me Dar Las Prestaciones Mecánicas Pero Me Dar La Resistencia De Hacer Es Simplemente Verificar Si Es Que Las Estructuras Están Cumpliendo No Por Ejemplo En Este Caso No Están Cumpliendo Porque Son Estructuras Angulares Simplemente Añadir Las Retenidas Y Recalculamos Y Ahora Si Nos Sale Entonces Y Esas Mismas Estructuras Angulares Nosotros Las Podemos Añadir En Nuestro Diseño Entonces Bueno Esas Agróstomo Como Vamos A poder Interactuar Entre Los Dos Software De Manera Verificar Los Cálculos Que Hemos Hecho En Nuestro Diseño Hay Que Recorrer También De Que El Software Tiene La Opción De Exportar Las Rutas Al Google Earth ¿No? Lo Podría Poner Así ¿No? Y Esto Realmente Nosotros Lo Podemos Hacer Con Todos Nuestros Tramos Ya Sea En Baja O En Media Tensión ¿No? Aunque En Baja Tensión Como Les Digo Vamos A Tener Tramos Tal vez Más Cortos Nos Up Y Y Tenemos Obviamente tramos, nuestro tramo pero es un tramo mucho más corto ya que simplemente es una digamos es esta línea aquí luego vamos a tener esta línea acá, luego esta y así por tramos y derivaciones como líneas independientes pero todo esto nosotros lo podemos exportar así como lo hemos exportado esta línea aquí lo hemos exportado al google app, también nosotros podemos exportar nuestra, toda nuestra red realmente aquí hay el exportado por redes y obviamente esto es simplemente digamos una primera impresión en este caso no cuento aquí con digamos el Google Earth aquí no me permite ver en modo foto lo cual sería aún más interesante pero bueno me permite tener una primera impresión una primera una primera vista de lo que sería mi línea igual aquí voy a eliminar un poquito ya no hay igual acá no también voy a tener el recorrido de de mi conductor así como bueno como ya hemos mostrado en otros webcasts en otros cursos tutoriales no sé si tiene una consulta pregunta acerca de bueno de todo lo que se ha dicho otras cosas por favor haganlo sin sin reserva estamos aquí para para responder a todas las consultas no olviden que pueden participar ahí en el enlace que ha compartido Corina y bueno parece que no hay consultas espero que o ha sido muy aburrido o o ha sido todo muy detallado una de las dos me quedo con la segunda este bueno entonces bueno si no si no hay consultas simplemente me queda a dar el cálculo en postes de madera bueno pero el cálculo en postes de madera realmente el DLTCAT hace el cálculo por por rotura ¿no? por rotura del post ahora realmente también para madera hay que tomar en cuenta lo que sería la deflexión del post ¿no? por lo tanto en este caso el DLTCAT solo se enfoca en la rotura del post ¿no? este cálculo solo se enfoca en la rotura del post tal vez en un próximo webcast en el CamRail justamente el CamRail permite hacer el cálculo mecánico de postes de madera por rotura y por deflexión ¿no? de manera que si la rotura ocurre antes que la máxima deflexión entonces me va a dar un vano máximo ¿no? para dar una prestación máxima y si ocurre de manera contraria ahora aquí tengo más consultas ¿no? lo va a hacer por deflexión allá para agregar puntos es bien sencilla ¿no? en el aquí en el direct card ok pero hay que tomar en cuenta de que si queremos agregar puntos no vamos aquí en diseño vista en planta y vamos aquí en editar ruta actual ok editar ruta actual seleccionamos esto y le hacemos todo un clic a nuestra línea ok y aquí vamos a poner aquí donde dice autocompletar puntos internet pero hay que tomar en cuenta de que solo se va a poder hacer esto si es que nuestra línea está con coordenadas absolutas si está georreferenciada ¿no? hay que tomar en cuenta de que los puntos que se van a añadir son puntos del Google Earth hay que tomar en cuenta también que el Google Earth tiene un cierto margen de error por lo tanto no es recomendable si es que ustedes tienen sus líneas ¿no? porque muchas veces hemos visto que y a nosotros también la primera vez nos ha sorprendido pero este muchas veces en líneas donde tienen las coordenadas exactas ¿no? coordenadas que han sacado con GPS ¿no? en las estructuras ¿no? tienen las coordenadas exactas en las estructuras en las cotas exactas en las estructuras ¿no? y este al momento de autocompletar con coordenadas en Google Earth el perfil no sale no sale correcto no sale bien ¿por qué? porque hay una diferencia hay un margen de error de algunos metros inclusive con las coordenadas de Google Earth entonces nosotros siempre aconsejamos de que si van a utilizar Google Earth sea para prediseño ¿no? no sea para ingeniería definitiva ¿no? y este no no mezclar coordenadas exactas con las coordenadas de Google Earth que no son tan exactas ¿sí? entonces simplemente aquí hay que aplicar y listo ¿no? a repitar ¿no? editar aquí ruta actual aquí un diseño vista en planta editar doble clic ponemos check aquí y aplicar ok en direct card solo se obtiene el direct card hace los cálculos se enfoca en cálculos eléctricos eléctricos más que nada en calle tensión en máxima potencia del transformador en estado de potencia del transformador en repartición de las cargas en las redes o en las fases del transformador ¿no? se enfoca en los cálculos eléctricos ¿no? no se enfoca tanto en los cálculos mecánicos ¿no? entonces el direct card si hace el perfil nos da el perfil de la línea ¿ok? pero nos va a dar un perfil digamos un perfil no tan detallado ¿no? nos da un perfil básico para que rápidamente podamos nosotros visualizar el el estado de nuestra de nuestra línea ¿no? si es que no hay nada raro ¿no? distribuido ¿no? entonces queda nuestro diciembre ¿no? pero el DLTCAD en el DLTCAD ahí se hace de manera más detallada en el DLTCAD se puede dar las prestaciones mecánicas de los postes de baja tensión claro sí a ver lo que pasa es que realmente en el en el DLTCAD podemos nosotros voy a cargar un argumento aquí va a estar un tramo tal vez voy a tener que agregarle a ver por ejemplo aquí esta estructura es una estructura PS1 voy a agregarle voy a hacer unos cambios aquí para que se vea bien a ver voy a este es una PS1 le voy a ir aquí con esto entonces bueno este poste si es de media tensión pero lo demás si está en baja tensión entonces aquí se ha optado por digamos diseñar estas estructuras este conductor de aquí como un conductor secundario pero realmente nosotros inclusive nosotros podríamos un ratito Corina por favor inclusive nosotros podríamos inclusive nosotros podríamos ponerlo como conductor de fase a ver no sé estoy teniendo un problema Corina Corina por favor si franzuario si dime que es lo que pasa termino esto por favor termino esto ya no es que está saliendo un recuadre que no me está ya termino ahorita ya entonces ya entonces este así como media tensión como estamos analizando en media tensión también lo podemos hacer en baja tensión simplemente hay que cargar los postes adecuados los postes que estamos utilizando en este caso como estamos utilizando postes de madera y como estamos utilizando la misma base de datos que en el direct porque ahorita se han unificado las bases de datos direct y tlt entonces inclusive nosotros podemos cargar en el direct las bases de datos de postes y las cargamos y cargamos el archivo aquí entonces aquí el archivo ya viene con la base de datos de los soportes que estamos utilizando y si queremos nosotros aquí estamos si queremos nosotros verificar su cálculo el cálculo mecánico de estos postes tenemos que verificar obviamente que la carga de rotura sea la adecuada y lo podemos hacer como lo había explicado por este cálculo de aquí que nos permite también verificar si es que nuestras estructuras de todo tipo están trabajando correctamente no entonces si realmente no 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 hay problema hay no pero no se está había un problema no entonces realmente nosotros el el del tcat como dice el papel aguanta todo el del tcat también aguanta todo lo que nosotros pongamos solo hay que configurar correctamente lo que son este conductores las características de los conductores las características de los postes las características de los armados y si hemos configurado todo eso vamos a poder diseñarlo tranquilamente bien este a ver por favor si hay otra consulta si no este muchas gracias a todos espero que les haya sido algo útil por lo menos y espero que regresen a nuestro próximo webcast no no sé si ya tiene nombre corina o si en unos momentos vamos a mostrarle el nombre del webcast que se va a estar realizando el jueves 24 de febrero bueno muchas gracias a todos y les deseo una bonita noche y un buen fin de semana buenas noches que no 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 Gracias por ver el video.